bueno señores seguimos con el armado del motor del 5k matra valguera pues nos explico motor swat mil 6 toda la preparación preparación de calle pistones aligerados bielas todo equilibrado también tenemos bueno lo que es el motor totalmente hecho la culata y olevara sports racing todo preparado que la tenemos por aquí la culata y bueno voy a explicar habrán salido muchos vídeos que han salido vídeos cortitos de la preparación del sinca y luego habrá un vídeo largo no sé si o en dos partes o en una según si es muy largo lo haré en dos partes para que no sea tan largo y bueno vamos ya a la parte del armado de lo que es la culata ahora vamos a montar la culata vamos a montar hasta que hemos tenido que como expliqué antes hemos tenido que rectificar uno a uno por el tema bueno de la leva el motor está totalmente armado por completo ya está enchavetado y todo así que vamos a poner lo que es la culata dejar terminado culata y para empezar a hacer digamos ya montar la caja cambio que acá me monta también retene y demás cosas así que señores como siempre digo seguimos trabajando